Colombia tiene que cambiar su forma de contratar. Esto es muy polémico, pero cuando uno no cambia la forma de contratar y en el mundo va cambiando, el mundo no lo espera uno y uno hace entonces una cosa indebida. Y ahí entonces, por ejemplo, viene el tema de contratar por horas, de hacer la flexibilización de teletrabajo. Contrato por días. Pero eso es, ministra, también pregunto, eso no es lo que las centrales obreras dicen, pauperizar y empeorar las condiciones laborales de la gente. Exacto, eso es lo que ellas dicen. Por eso lo vamos a llevar a la mesa de concertación para escuchar sus opiniones y sumar entre todos y construir entre todos. Pero dicen quienes critican eso, esa propuesta, dicen eso es para ayudarle a las empresas, no a los pelados. Están equivocados. ¿Por qué? Están equivocados porque de todas maneras la persona se va a emplear. Porque, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas. Pero eso no es como cortar por lo sano, perdóneme, pues la pregunta es... No, no, tiene derecho a que le coticen, hoy tiene que cotizar él. Por las dos horas. Claro.